No te preguntes hacia dónde llevan las carreteras, pues es el trayecto lo que inicia el viaje. Recorremos nuestra provincia en busca del pueblo más bello. ¿Nos acompañáis en este viaje? Ocupa el centro geográfico de Sallago. Ocho núcleos de población integran este bello municipio, siendo además su eje neurálgico de comunicaciones por carretera. Situado al suroeste de la provincia, se encuentra a 34 kilómetros de la capital. El Ayuntamiento, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Monumento a Federico Requejo. La Fuente de la Vega. El Pozo Esteban. La Plaza Requejo. El Antiguo Juzgado y Cárcel. Bienvenidos a Vermillo de Sallago. Raúl. Muy buenas. Bien hallado aquí en Vermillo. Hombre, aquí sois bienvenidos siempre. Bueno, la comarca de Sallago y Vermillo de Sallago, una comarca muy importante en Zamora. ¿Qué supone ser Sallagues? ¿Cómo son los Sallagues? Pues los Sallagueses son gente que sabe apreciar lo bueno de las personas, no gente orgullosa y gente seria y austera y solidaria. El Sallagues no dice Sraflán, ni le quite ni le des. El Sallagues le gusta que le colozcan las cosas, pero no en demasía, sino en sucusta medida. De ahí es Sraflán, que le quites y le des al Sallagues. Bueno, pero Sallagues es una tierra bella, es una tierra que hay que alabar. Me imagino que también a los Sallagueses les gustará que le digan lo bonito que es Sallago. Me faltaría más Sallagueses, lo que tiene es un paisaje estupendo, una tranquilidad absoluta. Y luego, principalmente el paisaje de Sallagueses, está compuesto de pedregoso, de sus cortineos. En su finca están rodadas de cortina, los cincones, que no es típico de esta zona. Y Daliste también parte, pero principalmente Sallagueses es su paisaje y ya te digo. Y los Sallagueses son orgullosos y se sienten orgullosos de su tierra. ¿Qué puntos hacen que Vermillo de Sallago pueda ser considerado un pueblo bello? Bueno, principalmente Sallago, o Vermillo de Sallago, está en su situación. La situación está en el centro de la comarca, está en un cruce de caminos. Tú vienes a la comarca de Sallago y el primer pueblo, el centro de la comarca es Vermillo de Sallago. A partir de ahí te vas a la parte alta, a la parte baja, a la entrada del parque de los Arribes. O sea, es el centro de la comarca y bueno, es un pueblo pequeñito, pero dotado de todos los servicios que puede tener una gran ciudad. De aquí la gran actividad de Vermillo que tiene es por las mañanas. Las mañanas es un núcleo de actuación de concentración de la gente, la gente viene de sus labores, de los más pueblos aquí, porque tiene todos los servicios, desde la ganadería, de la junta, sanidad, educación, notaría, registro, cuartel de la Guardia Civil, o sea, tiene todos los servicios que puede adoptar una ciudad, pero aquí en un pueblo pequeñito, porque no somos muchos, es un pueblo de, son 1.100 habitantes, pero vamos, 1.100 habitantes entre Vermillo y sus anejos, que está compuesto de 7 anejos. O sea, Vermillo no es solamente el pueblo de Vermillo, tiene sus 7 anejos, tenemos a la entidad menor Fernadillo, tenemos a Gáname, tenemos a Fadón, luego tenemos a Piñuel, Torre Frades, Villamor de Cadozos y Villamor de la Ladria, o sea, 8 núcleos de población, y no se puede decir, oye, es que Vermillo es un poluso, no, Vermillo son todo un conjunto de localidades, y hay que dar referencia a ellos, porque no solamente podemos decir Vermillo, Vermillo, no, Vermillo es un conjunto. ¿Hace siempre frío en Vermillo? Bueno, cuando hace calor, hace mucho calor, y cuando hace frío también, hay por un intermedio aquí. Bueno, te lo decía, que estábamos en el centro de Sayago, una bonita tierra, además muy longeva, que tiene una historia larga. Vermillo surge a partir de dos núcleos poblacionales que debieron existir ya en la época romana o anterior, que sería Santiago de Corporales y los Villares, que serían dos núcleos. Y no sé por qué razones, se reúnen los dos núcleos de población en un punto intermedio que es Vermillo. Popularmente se conoce el núcleo de Santiago de Corporales como la Desa, y que dejó de estar habitada en el siglo XVIII aproximadamente. Los datos más antiguos documentales que existen son del año 1182, precisamente relacionados con la Desa de Corporales. Yo había oído que Vermillo, el nombre de Vermillo, viene del nombre Vermiculus. Sí, 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 el gusanito que utilizaban para teñir el color púrpura y tal. El nombre ha evolucionado, según el dialecto leonés, a Meimelo, Mermelo, hay toda una evolución hasta que no se fija. Vermillo se fija a finales del siglo XVIII, el nombre Vermillo. El nombre se lo debe dar un pago que hay hacia la carretera de Torrefrades, que es Valde Vermillo, que es donde debía haber más cantidad de estos gusanitos. La estatua de Federico Requejo, que preside la plaza de Vermillo, era diputado por Sallago y se buscaba una ubicación, no se sabía bien bien dónde poner y al final decidieron que el centro geográfico de Sallago es Vermillo, pues vamos a ponerlo en Vermillo. Realizó la obra Mariano Benlliure, un artista, un escultor muy relacionado con Zamora, con pasos de Semana Santa y otras esculturas. Estuvo trabajando durante algún tiempo en Zamora y como resultado, excepcionalmente, tenemos aquí una estatua de Mariano Benlliure firmada. En la parte de atrás se conserva la firma del autor y estamos orgullosos de tenerla aquí entre nosotros. En la plaza, prácticamente todas las casas que hay alrededor de la plaza están documentadas por patrimonio, no se pueden tocar. La mayoría son obra de este maestro de obras que hablábamos, el señor Juan Benito. Y bueno, para mí resultan de una belleza casi cubista en su construcción. Destaca la piedra de sillería que se utiliza en las fajas, ventanas y en las esquinas de la plaza y en el zócalo. Y luego el resto, que es blanco, de cemento pintado, es que utilizan piedra menos noble. O sea, el cascajo que queda en la cantera es piedra más vasta y entonces, claro, hay que darle un toque de calidad, un toque bonito y entonces se tapa con cemento y se luce. El ayuntamiento, sí, que es obra del señor Viloria, del taller del señor Viloria, está rematado por un escudo en la parte superior, un reloj y un escudo, un escudo con un castillo, pero resulta que no tenemos noticias de que en Vermillo haya habido nunca ningún castillo. No sé a quién se le pudo ocurrir la idea de ponerlo. De todas maneras, se ennoblece el ayuntamiento y ennoblece al pueblo, ¿no? El hecho de tener un castillo como escudo de la villa, ¿no? Esta plaza tenía dos caminos de vehículos alrededor de la plaza y popularmente hasta los años 80 se la llamaba la pista. No era la plaza, me voy a la pista, porque en medio había una pista que se aprovechaba como pista de baile en las fiestas con unos bancos de piedra alrededor que actualmente están adosados a la pared de la iglesia. Está adornada con unas acacias y un caño. El caño también era un objeto muy peculiar de Vermillo. El caño venía de una fuente que está a las afueras de Vermillo, de un valle de María Martín. Y, bueno, sobre todo en verano, lo característico era pasar por aquí y ver una fila de cántaros enormes para recoger el agua antes de que se acabara, ¿no?, de esta fuente. En las fiestas también era desgraciadamente peculiar que los cántaros fueran diana de muchos chavales, ¿no? Jesús, una de las plazas bonitas de Vermillo de Sallam, esta de Agustín Carrascal. Exacto. Esta era popularmente la plaza, frente a la otra plaza donde hemos estado, que la gente la llamaba La Pista. A ver, en esta plaza está la iglesia, por lo tanto también la gente la conoce como la plaza de la iglesia. Está el frontón. Este frontón… ¿Frontón o trinquete, no? O trinquete. ¿En Sallago los fronteros también se llama? Sí, en Sallago se llama trinquete. El trinquete fue construido anterior al ayuntamiento, en una época anterior a finales del XIX y fue construido por el pueblo a través de la fagina. ¿Qué es la fagina? La fagina es el trabajo personal de la gente del pueblo, que reclutaban a todas las personas hábiles, cortaban la piedra, traían, construían y así se hizo este trinquete. Este trinquete, o sea, con el trabajo solidario de los vecinos del pueblo se construyó. O sea, que sí que había afición, había afición. Había mucha afición, había tanta afición, yo recuerdo hasta en mi época joven que a la salida de misa siempre había un partido de pelota a mano y que jugaban X contra X y se jugaban el vino y entonces era la expectación popular de toda la gente cuando salía de misa se quedaban por aquí a ver el juego del trinquete o del frontón. En esta plaza hay unos edificios característicos, el principal la iglesia, esta casa que tenemos aquí a este lado, que fue el casino del pueblo, actualmente es el comercio de Carvajal, que es el comercio más popular de todo Sallago. O sea, esta casa fue el casino. Fue casino. Fue casino. ¿Qué se hacía en el casino? Jugar. O sea, que teníamos aquí el trinquete y aquí se jugaban el vino y aquí la pasta. Y aquí la pasta. Además, el baile popular cerrado también se hacía. Aparte, en la época de las fiestas, que se hace baile en las plazas y tal, había un baile como de un poco más de categoría que se hacía en el casino. Aquí es donde se venía, se ponían la gente los tiros largos y era un poco así, actos sociales. Y luego hablábamos de que esta es la plaza de Agustín Carrascal. ¿Quién era Agustín Carrascal? Don Agustín Carrascal fue médico de Vermillo durante muchísimo tiempo y también fue alcalde en la época anterior a la transición y un poco posteriormente también. Fue la persona a la que le debemos todos a Iago que tengamos agua corriente en nuestras casas. Probablemente hoy la tendríamos igual, pero él fue el promotor del invento, ¿no? Y bueno, hay que darle las gracias infinitamente al tal señor. Hay otra casa muy peculiar, que es esta que tenemos aquí, que es la casa de los Mendoza, que debió ser la familia que la mandó construir también en esta época de bonanza económica de finales del XIX y principios del XX. Luego dejaron la casa por lo que fuera, fue registro de la propiedad y ahora vive una familia normal. Estas casas todas se construyen precisamente a finales del XIX y principios del XX. Estas casas todas se construyeron. Cerca de aquí había en esta calle una farmacia. En el pueblo había dos farmacias. En esta farmacia que teníamos aquí hubo una persona que fue muy relevante para el pueblo que era Julita. Julita se me olvidó el apellido. Bueno, que fue Miss Castilla León. Hombre. En el año 34, antes de la Guerra Civil. Bueno, que Julita Mateos es una persona relevante de Vermilio de Sabiago, pero no fue la primera persona que apareció en una película. La primera que apareció en una película fue Paquito Farrabús, que era un pequeño que medía 70 centímetros de altura, pero su cuerpo era absolutamente proporcionado. Era un pequeño pero con estilo. Era un mayor pequeño. Un mayor pequeño. No tenía ningún tipo de deformidad. O sea, fue la persona más pequeña, más bajita del mundo. Sí, sí. Y por eso apareció en una película. Entonces, claro. Y trabajó en el circo durante mucho tiempo. Bueno, que quizá fue la primera colaboración entre Vermilio y el cine, pero ha habido varias. Recuerdo ahora, por ejemplo, Sombras en una batalla, la película de Mario Camus, que se rodó aquí en Vermilio de Sabiago. Precisamente esta casa era el domicilio de uno de los personajes. Pues a mí me gusta mucho la película, Sombras en una batalla, porque fue un mirebut en el cine. Yo hacía un pequeño papel. La cámara estaba en la estación de autobuses y yo pasaba con un macuto y ya está. Es un pueblo tranquilo, no dotado de grandes monumentos artísticos. Tenemos pocas cosas, pero bonitas. Tenemos esta plata que ves aquí, un elemento. Tenemos aquí la estatua de Requejo. Y luego tenemos un monumento, principalmente es la iglesia, la iglesia de nuestra Asunción, que es el principal del monumento. Y luego tenemos otro edificio de principios de finales del siglo XIX, que es la biblioteca o la Casa de Cultura, que era el antiguo juzgado y el cárcel. Ese se conserva todavía. El arquitecto era Francisco Villoria. En su día era un buen arquitecto y un famoso arquitecto. Un arquitecto modernista. Y luego otro atractivo que tiene Sallago es sus fuentes. En Vermilio estás aplicado de muchas fuentes, tanto en el entorno urbano como en el entorno del campo. Hay multitud de fuentes y charcas. Fuentes, vamos, que era lo típico, fuentes antiguas, de estilo romano, de bóveda, pero vamos, estás aplicado de muchas fuentes. Conoce que el agua fluye por aquí. Sí. Cae mucha hora, pero el agua es fundamental para Sallago. Claro, es importante además en esas fuentes, porque no solo es un punto, me imagino, de unión, a lo largo de los tiempos, el ir a encontrarse con los vecinos en las fuentes a la vez que se coge agua, sino que también es una estampa muy típica de la gente con garrafas, ¿no?, que va hacia las fuentes a cargar de agua. Antes no había agua corriente y todo se abastecía de las fuentes y las fuentes eran un lugar de reunión. Sí. Ahí se reunían tanto mujeres como hombres que portaban su agua para la casa, ¿no?, y era un punto de encuentro. Y de ahí se ha conservado y ahí siguen existiendo las fuentes. Hay una cosa muy importante en Vermillo en cuanto a la construcción. Si habéis venido por la carretera de Zamora os daréis cuenta que la mayor parte de las casas son muy similares arquitectónicamente. Hubo desde principios del 20 un maestro de obras en Vermillo, que era el señor Juan Benito, al cual se le deben todas estas construcciones. Todas estas casas tienen dos casas. Hay la casa antigua que está hacia adentro y la casa nueva al lado de la carretera que se hizo en el corral. Se hicieron en el corral de las casas. Y todas tienen, igual que esta que tenemos aquí enfrente, tienen la impronta de este maestro de obras. El benitismo. Sí, benitismo. Lo podríamos llamar así, ¿eh? Buenas. Buenas. Si está a gusto en Vermillo de Sallago. Mucho. Sí. Es que la gente es muy maja, además. Por supuesto, y más yo. Claro. Además, hemos tenido suerte. Mi compañero Soto y yo siempre tenemos suerte. Y vayamos donde vayamos siempre encontramos a la gente más guapa y más simpática. No, guapa no, pero guapa por dentro. La guapura siempre va por dentro. ¿Cómo es eso y los allagueses? Los allagueses. Como dice el refrán, los allagueses ni le quiten ni le des. Vivimos nuestra vida y se acabó todo. Pues, ¿qué te voy a decir? Bueno, en concreto, concreto, todo es bonito y todo lo quiero. ¿Qué quieres que te diga? Sus casas, sus gentes y el ambiente. De vez en cuando hay menos y más, pero bueno. El recorrido de las tapas hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. El recorrido a los bares. A ver, ¿cómo es ese recorrido? Pues, se va primero al estaco, luego al paco, luego se va al centro y luego a los dos de abajo y al dardiva. O sea, hay que hacer. Entonces ya, cuando terminamos las tapas, ya hemos comido. Bueno, que nos han hablado que están muy ricas las tapas aquí. Muy buenas. Aquí en Bermillo. En Bermillo, en todos los bares. Sí. Bueno, no solo son unas tapas lo atractivo de Bermillo, sino que hay muchas más cosas. ¿Por qué cree usted que Bermillo es un pueblo bonito? Pues, hombre, es el pueblo que tenemos con bares, porque en los demás pueblos están desapareciendo los bares. Sí, claro. Y habiendo bares, todos bonitos. O sea, al final, lo bonito de un pueblo es el bar. Es el bar. Bueno, los bares de Bermillo son bonitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y buenas tapas y buena gente atendiendo y todo muy bien. Uno de los puntos de encuentro en cualquier sitio es el bar. Y en torno al bar, en torno a una mesa, surgen las conversaciones mejores, ¿verdad? Bueno, sí, sale de todo. Aquí se habla de todo. Se habla un poco de todo. De todo. Mucha gente nos ha hablado de las tapas que tienes aquí en el bar Paco, ¿eh? Sí, hombre, alguna hay, alguna tenemos. A ver, ¿cuáles son las tapas especiales del bar Paco? La panceta, por supuesto. ¿Con eso triunfas? Bueno, eso es el número uno. A ver. Más. Cayo, pata, morro, jeta. Estamos en la iglesia de Bermillo. Actualmente está dedicada a la Virgen de la Asunción, pero antiguamente está dedicada a la Virgen María, así, a palo seco. Entonces, arquitectónicamente se sabe que se construye encima de una iglesia románica del siglo finales del XII, principios del XIII, de la cual no queda prácticamente ningún rastro. Y luego ha sido, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, como casi todas las iglesias, haciendo añadidos, conservando cosas que interesaban y tal, ¿no? La parte más antigua que se conserva de la iglesia es el muro del fondo, que era una espadaña. Por la parte de atrás todavía se puede ver la espadaña. Allí hay una ventana sin uso, que está tapada por la torre, pero que era la ventana de la espadaña antiguamente. Luego, en el siglo XVI, se vuelve a construir la iglesia, que es la que más o menos tenemos ahora. Y ya en el siglo XIX se construye la torre, se construye el portal. La iglesia tiene un porte muy interesante. Sufrió varios destrozos a partir del terremoto de Lisboa. Se cayó una parte de la cúpula, se cayó una parte de la parte del Evangelio, y todo como consecuencia parece ser, no está demostrado exactamente, pero bueno, por ahí van los tiros. Cuando se construye en el siglo XVI la iglesia, el presupuesto se acaba. Como casi todas las grandes obras, se acaban los presupuestos en un momento determinado, y el ábside de la iglesia no se acaba de construir. Por eso podemos ver por fuera que los contrafuertes son muy elevados en relación a la altura del ábside. Hay unos contrafuertes enormes en relación a la altura. Entonces, si nos fijamos aquí en la parte de dentro del ábside, hay una serie de nerviaduras que se inician pero no continúan. En Vermillo había dos iglesias, que eran esta y la de Santiago de Corporales, que tenían pila bautismal y santos óleos, que era el requisito fundamental para que fuera parroquia. Y luego había dos ermitas, que eran la ermita de San Lorenzo y la ermita del Cristo del Humilladero. Cada barrio tenía su propia ermita, su propia cofradía, su propia fuente para darle beneficio a las personas del barrio en todos los sentidos, tanto espiritual como materialmente. Dentro de la iglesia tenemos una serie de imágenes importantes, como puede ser el Cristo de la Agonía, que es una imagen de la Escuela de los Tomé. Como es el San Roque, que también es de la misma Escuela de los Tomé. Y justo encima de ese altar, en la parte superior, tenemos una talla tardorománica de una Virgen Teotocos, que es la Virgen sentada haciendo de trono para el Niño Jesús. Está muy deteriorada, muy deteriorada. Tuvo una restauración en el siglo XVIII y la adoraron y tal, pero prácticamente es intocable. Otra pieza interesante que tenemos es la Santa Teresa, que es una imagen de papelón. Es como papel maché sobre una estructura de madera. Y luego hay las tradicionales imágenes de capipota, que llaman, cabeza y pies, que son de la Escuela Catalana. El altar es un altar sobredorado del siglo XVIII, pero que tiene la escayola encima de otro altar que hubo anteriormente. La estructura de madera es un altar más antiguo que en un momento determinado, por moda o por lo que fuera, la recubrieron de escayola. Este es el Cristo de la Vega o Cristo del Humilladero. Estaba en la ermita del Humilladero, que estaba a la salida del pueblo hacia Zamora. Entonces, cuando la ermita se derrubió, se cayó, porque ensancharon la carretera o algo parecido, lo trasladaron al cementerio y allí ha estado prácticamente a la intemperie durante cien años. Un buen día con don José Manuel, que en paz descanse, decidimos traerlo a la iglesia para que estuviera un poquito más atendido, más conservado. Y lo pusimos aquí. ¡Gracias! En esta zona de la Vega se hacía la feria de ganado. También se conoce como el ferial, donde está ahora el campo de fútbol y tal. Y entonces hay una fuente de palombrera. Hay una cosa curiosa en casi todas las fuentes que tienen solapa. Y es que generalmente están orientadas al norte, porque el agua permanezca fresca. Entonces, el sol nunca llega o muy pocas veces llega al agua. Le da la sombra continuamente, el sombrerete que tiene encima la fuente. Esta es una de las fuentes más típicas de vermillo. La fuente, una especie de aljibe cuadrado con escalera y un sombrero para reservar de que no entre suciedad y que tampoco le dé demasiado sol. Jesús, vermillo es un pueblo con muchos rincones con encanto. Muchísimos. Muchísimos. Este es uno de ellos. Este es uno muy, muy bonito. El Pozo Esteban. El Pozo Esteban. Oye, ¿tú sabes cómo...? Yo quiero recordar cómo se... O sea, sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo sacar un poco de agua? Tienes que echar antes. Hay que cebar la fuente para que pueda echar agua, si no, no... Ah, yo creía que... No, no, pero echa agua. Te estoy demostrando mi ignorancia. Echa agua. Se echa un poco de agua. ¿De este agua? Echa agua, sí, ahí. Echamos un poco de agua. ¿Así? Y dale, dale, bomba. Y así va saliendo. Fuente, venga, con ganas. Así, ¿no? Exacto. Qué bien. Dan ganas de... Sí, la gente bebe, eh. ¿Se sigue utilizando? Sigue viniendo la gente a por agua. Sí, sí. Sí, sí. Jesús, no pensé yo que en este paseo que estamos dando por Belmiño me puses a traer a la cárcel. Sí. Sí. Pero no te voy a encerrar. No me encierras, no. No, aparte, bueno, la antigua cárcel, que ahora es un centro cultural, además, es el centro cultural Don Jesús Santiago. Sí. De Cuki. No, Don, Don, no. No es Don. Pero que no tengo llave de casa yo. El problema es ese. Oye, tiene que ser un honor venir a un edificio como este y que ponga ahí, que esté... Pero si no puedo entrar, que no tengo llave. Ah, que no puedes entrar. Claro. Pero tú llamas y dices, soy Jesús Santiago y te dejas. No. Bueno, definitiva, un edificio del señor Viloria. Parece ser que la parte más de Viloria que hay es el campanil que hay encima de la torre, que es de hierro y que también necesita un poquito de conservación. Hubo unos años que ha sufrido de abandono el edificio, pero en la actualidad es un edificio activo. Está Derisa, tenemos un teatro que está activo cuando tenemos una compañía o un grupo que trabaja en él. El reloj era el que marcaba la hora del pueblo siempre. Yo recuerdo en mi casa de oír hablar de a comer que el reloj ha dado el mediodía. Entonces era el reloj de la torre. Para elegir a Bermillo como el pueblo más bello de la provincia hay que venir, hay que verlo, hay que disfrutar de la gente que es la gente en la que te lo va a hacer bello. No solo las construcciones, los edificios. Pues yo a todas mis amistades que voten que esto es lo más bonito. A todos, a todos de donde vengo también que voten a Bermillo. Tienen buena fiesta, tienen buenos toros, la gente es muy agradable. Y yo creo que tratando a la gente ya no es la arquitectura, es más, tratando a la gente se ve cómo es un pueblo y es agradable. Pues hombre, que vengan, coman la panceta de una vuelta por el pueblo, de otra por los demás bares y entonces ya ven lo que es el picoteo del pueblo y ven lo que es el pueblo y demás. Lo primero es venir y probar la panceta. Si vienes a Bermillo tienes que probar la panceta. Eso ante todo y con pimiento picante. Vota por Bermillo de Sallago en la categoría de pueblo de más de mil habitantes en la página elpueblomasbello.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!